Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares que han marcado esta jornada. El presidente de la Junta de Andalucía ha acompañado a los Reyes durante su visita por las localidades de Sevilla y Córdoba. Se ha tratado de la primera visita de los Reyes a la comunidad andaluza tras levantarse el estado de alarma por la crisis del COVID-19. El Ayuntamiento de Trebujena ha convocado una marcha a pie por la sanidad pública desde el municipio hasta el Hospital de Jerez. Aipro ha mostrado su preocupación por la destitución de la antigua persona encargada del bar del Club Náutico, ya que desde el partido aseguran que la salida del mismo ha sido injusta. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acompañado a los Reyes por las localidades de Sevilla y Córdoba. Durante la visita a Sevilla, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como sus majestades los Reyes Felipe VI y Doña Leticia, han visitado el Centro Cívico El Esqueleto y el Centro Social de la Fundación Don Bosco, situados en la barriada sevillana del Polígono Sur, y posteriormente se han trasladado al Real Alcázar, donde han mantenido un encuentro con los empresarios andaluces. Asimismo, Córdoba ha sido otra de las localidades donde Moreno ha acompañado a los Reyes. La visita se ha desarrollado por los patios cordobeses. Se ha tratado de la primera visita de los Reyes a la comunidad andaluza, tras levantarse el estado de alarma por la crisis del COVID-19. Una visita que llega en un momento importante en el que se necesita del compromiso y el empuje de todas las administraciones para recuperar el bienestar andaluz. El Ayuntamiento de Trebujena ha convocado una marcha en el día de hoy por la sanidad pública. Estamos participando en una movilización excepcional convocada por el Ayuntamiento de Trebujena y por el pueblo de Trebujena, que indudablemente da una muestra más de su herencia, de lucha, de su valentía y de la reivindicación por que la sanidad sea pública y no se convierta en un negocio. En ese sentido nosotros, muchos compañeros de la provincia, estamos acompañando a los hombres y a las mujeres valientes de este pueblo, de Trebujena, caminando desde allí hasta el hospital de Jerez. Una marcha dura en la que la temperatura está siendo alta, pero eso va a servir para calentar nuestros motores. Nosotros no vamos a consentir la privatización de la sanidad pública. Entendemos que todos los hombres y todas las mujeres tienen el mismo derecho, tienen el derecho al acceso público universal y gratuito. Entendemos también que haya clínicas privadas para quien quiera pagárselas, pero desde luego con el dinero público de los andaluces y las andaluzas no podemos estar permitiendo la situación que se está permitiendo en estos momentos. 14 municipios de esta provincia han perdido como centro de referencia a los hospitales públicos. Están siendo derivados a hospitales privados. Y nosotros no vamos a permitir que la sanidad se convierta en un negocio. Si seguimos así, lo he dicho en muchas ocasiones, nos van a privatizar el aire. Por tanto, esta es una marcha, pero no va a ser ni la primera ni la última de las marchas. Los hombres y las mujeres que hoy estamos aquí, muchos colectivos sociales, partidos políticos y también Izquierda Unida, vamos a estar atentos. Sabemos que viene de antiguo el convenio, el concierto, que viene de años atrás, pero no vamos a permitir que esta situación se siga dando en Andalucía. Yo animo a todos los hombres y a todas las mujeres de la Sierra de Cádiz y de la provincia de Cádiz, especialmente la sierra, para que se movilicen, para que le digan a los dirigentes, para que sepan los dirigentes cuál es la voz del pueblo, y la voz del pueblo es la misma. Al unísono hoy está sonando en esta carretera, en Trabuena, en Jerez, y es un grito claro y un clamor claro, que es sanidad pública, sí, sanidad pública para todos y para todas. 14 fueron los puntos que se presentaron durante el día de ayer en el Pleno Ordinario de Arcos de la Frontera. Durante el Pleno fue aprobado por unanimidad el punto 2 sobre la adhesión al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía 2030, una propuesta presentada por el equipo de gobierno donde se apuesta por el cuidado y la preservación del medio ambiente. Otra de las mociones que se presentaron a Pleno por parte del equipo de gobierno tuvo que ver con la designación de suplentes en el Consejo de Administración de Correciclaje. Dicha propuesta ha obtenido los votos a favor del Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos con la abstención de AIPRO. Durante el Pleno también se ha votado a favor de la moción presentada por el equipo de gobierno en relación al Plan de Empleo Aire, con el apoyo del Partido Socialista, el Partido Popular y en contra Ciudadanos. Con respecto al refuerzo del sistema público de los servicios sociales, también llevada por el equipo de gobierno, Ciudadanos ha presentado una enmienda al punto saliendo adelante por una minidad. Otro de los puntos aprobados por una minidad han sido la propuesta llevada por AIPRO para instar a las administraciones implicadas el cumplimiento de los compromisos adquiridos económicos con las obras de la verbena. AIPRO muestra su preocupación por la concesión del bar del Club Náutico. Desde AIPRO han mostrado su preocupación en relación al bar del Club Náutico. Desde el partido aseguran que el contrato de este bar se adjudicó en 2019 con posibilidad de prórroga de un año para su concesionario, un acuerdo que, según AIPRO, no se ha cumplido por parte de la Delegación de Deportes, ya que el antiguo arrendatario ha sido destituido sin posibilidad de renovación debido a una mala gestión, de la cual AIPRO han asegurado que no hay pruebas tangibles. No se le ha permitido a esta persona defenderse de las graves acusaciones que se han hecho sobre la gestión en el club, en el bar. Entonces, bueno, la verdad que nosotros creemos que es una indefensión muy grande por parte de esta persona a la que se ha visto sometida por parte del delegado de Deportes al decir, repito, las cosas tan graves que ha dicho de esa persona. Pérez ha comentado que desde la Delegación de Deportes han asegurado que hay un informe donde se estipula la mala gestión del club por parte de la persona que regentaba el bar. Vamos a pedir que se nos enseñe ese informe. Queremos ver qué es lo que pone ese informe, porque a la persona adjudicataria del servicio de bar no se le ha comunicado nada de eso. Queremos ver también las hojas de quejas de reclamaciones, en el caso de que las haya, que serían el elemento clave para determinar si es que verdaderamente ha habido un mal servicio por parte del adjudicatario anterior. El portavoz de AIPRO ha recalcado que sin estas hojas de reclamaciones todo podría ser un bulo. ¿Dónde están las pruebas que demuestran que esa persona que tenía adjudicado el bar no lo hacía como tenía que hacerlo? Nosotros creemos, y ya está en la calle también, que ha sido una situación porque ya casi se sabe la persona a la cual se le va a adjudicar el servicio de bar. A nosotros nos da exactamente igual quien lleve el bar del Club Náutico. A nosotros nos da igual. Nosotros lo que queremos es que funcione el Club Náutico, que la gente que acude al Club Náutico esté bien atendida, que esté contenta con el servicio que se le presta, y nosotros hasta ahí no podemos decir nada. Lo que sí nos preocupa es el trato que reciben los ciudadanos de nuestro pueblo. Por otro lado, desde AIPRO han hablado sobre la problemática hacia los centros de participación activa de Arcos de la Frontera, ya que actualmente se encuentran cerrados. Exigimos a la delegada correspondiente y al señor alcalde que cuanto antes mantenga una reunión con los presidentes para hacerles ver la situación en la que nos encontramos y para que se pongan las medidas necesarias para que esto cuanto antes se ponga en funcionamiento, y ya no solamente en funcionamiento de los centros, sino también los servicios que se prestan, como por ejemplo los servicios de bar. Ahí hay familias que están prácticamente comiendo de esos servicios. Igual que hay peluquerías que están funcionando y que el modo de vida de las peluqueras, pues también los señores que tienen los bares de esos centros de participación, pues necesitan que se abran para poder empezar a ingresar dinero, que llevan ya más de tres meses sin que entre un dinero importante en su casa. Tras las numerosas quejas de los vecinos de Bornos y Coto de Bornos en relación al horario de los autobuses, el Ayuntamiento ha tomado medidas. Durante el estado de alarma, el horario de los autobuses fue modificado. Ya fuera de él, aún no han sido nuevamente cambiados. Por este motivo, el Ayuntamiento, tras recibir varias quejas y peticiones por parte de los vecinos, ha solicitado a la empresa de transportes de la Junta de Andalucía que se corrijan los horarios de los autobuses. Entendemos que son muchísimas las personas que tienen que utilizar el transporte público, el autobús, para ir a Villamartín al médico, para ir a Villamartín también a hacer alguna gestión, por ejemplo a la seguridad social, o simplemente para ir a trabajar o ver a familiares a otros municipios. Y no entendemos por qué tienen que estar completamente trastocados y prácticamente sin información. El Edil ha recalcado que desde el Ayuntamiento están realizando las gestiones pertinentes para lograr que esta modificación se haga rápidamente. Le pedimos públicamente a la Junta de Andalucía que restituya el servicio de transporte interurbano para que de esta manera podamos ir volviendo a la normalidad y utilizar el transporte público como lo demandan muchísimos vecinos de Bornos, pero no solo de Bornos, sino también de la Sierra de Cádiz. Por eso también, en mi condición de diputado de adelante, le hemos mandado esa carta y estamos haciendo gestiones para que lo antes posible pueda volver a la normalidad, a los horarios de los autobuses. El Edil ha asegurado que son varias las quejas que han recibido por parte de la ciudadanía, ya que hay muchas personas que necesitan moverse de una localidad a otra por motivos laborales. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Prado del Rey ya ha puesto en marcha su programa deportivo de cara a los meses de verano. El Ayuntamiento de Prado del Rey ha puesto en marcha un proyecto deportivo de cara a los meses de verano para los más pequeños de la localidad. Este programa deportivo tiene como objetivo entretener durante las vacaciones, además de ofrecer actividades saludables. Además, desde la Delegación de Deportes, también se ha continuado con el programa de salud y deporte enfocado a los adultos. Las inscripciones se han abierto a día de hoy, día 29, y están habilitadas hasta el viernes, día 3. Y el programa empezará el mismo día, lunes 6 y día. Son varias las categorías que habrá este año. Los niños empezarían desde niños que nacieron en 2006, 2005, hasta el 2013. Y en adultos se hace siempre que sean mayores de 40 años y hay también dos clasificaciones, una que tengan movilidad y otra que tengan una movilidad reducida. Este programa se desarrollará en las instalaciones municipales de Cuatro Vientos y la categoría para adultos se llevará a cabo en el Parque de la Feria. Los horarios serán de mañana, desde los adultos son desde las 8 de la mañana hasta las 10, para coger las horas tempranas y más frescas de la mañana, y los niños es ahí abajo en las instalaciones, todo, y se cogerá desde las 10 de la mañana hasta las 2. La oferta para este año es variada en cuanto a las actividades para la categoría infantil. Tenemos desde lo que son deportes como el fútbol sala, tenemos pádel, tenemos bámington, tenemos tenis, tenemos balonmano, baloncesto, y aparte habrá otras actividades grupales como serían mazabol, orientación, tendríamos también juegos de agua, todo esto se haría también en las instalaciones de la piscina que al estar cerrada pues el césped lo tenemos muy cuidadito y ahí los niños se van a divertir bastante. Los adultos también con más movilidad también por la mañana vendrán allí abajo, irán a las instalaciones del césped donde también allí podrán realizar fresquito todas estas actividades. Desde la Delegación de Deportes se espera que este año el proyecto deportivo tenga una gran demanda. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles entramos en el mes de julio y lo hacemos con calor que se empezará a suavizar. En nuestro país empezarán a descender los valores diurnos el miércoles en puntos de Galicia y también en el Cantábrico más notorio, pero en general en todo el centro del interior peninsular empezarán a bajar esos valores diurnos por lo que el calor irá a menos en cambio en el Levante irá a más con esos ascensos que vemos ahí ceñidos de rosa en la región de Murcia y puntos del sur de la Comunidad Valenciana. Seguiremos viendo el jueves cómo seguirán descendiendo esos valores diurnos más marcados en puntos de la Cantábrica y también en general en el Este Peninsular pero veremos cómo ese calor irá yendo paulatinamente a menos en cambio en Andalucía se mantienen los valores diurnos bastante altos. Tendremos una situación anticiclónica en los próximos días de cara a la jornada de este miércoles y del jueves situación anticiclónica que nos trae también alguna baja relativa eso implica que tendremos algunas nubes de evolución y en las montañas del norte es posible que caiga algún chaparrón de carácter tormentoso. De momento por la mañana sí que veremos cielos algo más grises en puntos de Galicia y del Cantábrico en general con alguna gota también alguna tormenta residual en áreas del Pirineo pero hablamos de tiempo estable en general en el resto de la península también en Baleares en cambio en Canarias esos alisios fuertes nos aportan nubes en la cara norte de las islas de mayor relieve e incluso tendremos Calima en altura durante toda la jornada será por la tarde cuando vengan esas nubes de evolución empiecen a desarrollarse en puntos de la Cantábrica también en el Cantábrico más oriental y en puntos del Pirineo y también en áreas de la Ibérica seguramente las precipitaciones serán algo más intensas en áreas del Cantábrico más oriental y del Pirineo más oriental pero en general tendrán a ser de carácter débil en cambio en el resto del país continuará ese tiempo estable hablamos ahora de temperaturas pero en cifras decimos ese descenso ese calor que irá a menos de cara a la jornada de este miércoles con 32 grados en Valladolid o en Soria en general 31-32 grados en la Meseta Norte tendremos 34 en Madrid alrededor de los 33 a 36 grados en puntos de la Meseta Sur se mantendrá algo más el calor en puntos de Sevilla por ejemplo con esos 37 grados y decimos que llegaba el calor a Levante destacamos esos 40 de Murcia o 38 que tendrán en Valencia Capital en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria tendrán 27 y 25 grados respectivamente de cara a la jornada del miércoles esto ha sido todo recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada El presidente de la Junta de Andalucía ha acompañado a los Reyes durante su visita por las localidades de Sevilla y Córdoba se ha tratado de la primera visita de los Reyes a la comunidad andaluza tras levantarse el estado de alarma por la crisis del COVID-19 El Ayuntamiento de Trebujena ha convocado una marcha a pie por la sanidad pública desde el municipio hasta el hospital de Jerez Aipro ha mostrado su preocupación por la destitución de la antigua persona encargada del bar del Club Náutico ya que desde el partido aseguran que la salida del mismo ha sido injusta Y eso ha sido toda la información por hoy volveremos mañana con más noticias muchas gracias por habernos acompañado un día más un día más